Hola hola niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que si espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video que está super, super, super interesante y bueno, este, hace algún tiempo vine a vivir aquí a los Estados Unidos y he encontrado un montón de cosas nuevas para mí este, tanto lo que tiene que ver con el maquillaje también este, con cosas del cabello y muchas cosas interesantes que a mí en lo personal me han llamado muchísimo, muchísimo la atención y pues yo soy ecuatoriana y en mi país es como que estamos todavía nos hace falta innovar, nos hace falta tener muchas cosas que bueno, los países mucho más grandes que el mío ya lo tienen desde hace muchísimo tiempo ¿y qué es esto? son esas cosas, este, que cuando las miras te llaman la atención y dices, mmm, ¿para qué servirá? o mmm, qué raro esto, nunca lo había visto y hay muchas cosas que sí las había visto pero aquí las encontré de una manera muy diferente y bueno, ahora ya me he ido acostumbrando al comienzo era como que sí se me hacía super raro este, encontrar cosas diferentes pero ahora ya no es así así que si es que ustedes quieren saber de qué cosas les estoy hablando pónganse cómodas y vamos a ver de qué se trata este video ok mis amores, la primera cosa que les quiero mostrar que me llamó muchísimo la atención porque cuando la vi pensé que era otra cosa o bueno, pensé que sí era lo que vi pero no para qué o cómo se debería utilizar y es esta crema esta crema es de la marca de GERGENS es una crema que, bueno, a simple vista tú la ves y dices, oh sí, es una crema normal para el cuerpo y sí, correcto, es una crema normal para el cuerpo pero esta crema tiene la diferencia de otras cremas que te la puedes aplicar en la ducha cuando tu cuerpo está totalmente mojado cuando tu cuerpo está mojado, mojado, literal no necesitas secar tu cuerpo para aplicarte esta crema tu cuerpo, este, las indicaciones de la crema dice que cuando estás en la ducha y todavía no has salido de la ducha puedes aplicar esta crema y después te la secas normal con tu toallita este, no necesitas que esta crema pues tome muchísimo tiempo para que se absorba ni nada de eso yo cuando la utilicé me quedé, wow, ¿qué? porque cuando me la apliqué mi cuerpo estaba mojado, mojado, mojado y pues sí me daba como que mmm, se me hacía como una sensación súper rara pero cuando me apliqué esta crema yo sentí que literalmente, literalmente este, se absorbía muchísimo mejor que otras cremas porque cuando me la sequé con la toalla yo pensé que me iba a quitar toda, absolutamente obvio, toda la crema pero no fue así cuando yo me sequé con la toalla mi piel quedó súper suavecita quedó súper hidratada y la verdad me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque yo jamás en mi vida me había puesto una crema dentro del agua o bueno, no dentro del agua sino todavía con mi piel mojada siempre es como que sécate muy bien tu cuerpo y que tu cuerpo esté súper seco para que te apliques la crema y es como que correcto me seco súper bien mi cuerpo me aplico la crema y después espero como 24 horas para no sentirme tan pegajosa y no, X mis amores esta crema a mí me dejó wow, súper súper sorprendida ok mis amores la segunda cosita que les quiero mostrar es estas toallitas que dicen Daily Facial que son unas toallitas que pues cuando yo las vi yo pensé que eran unas toallas este, desmaquillantes normales la verdad me hace falta como que ponerme a leer mucho más las cosas de los empaques y bueno, a veces sí es que como que ah, qué pereza pero bueno cuando yo las agarré yo dije oh sí, estas toallitas sí me sirven como para quitarme el maquillaje pero resulta y acontece mis amores que estas toallitas son toallas que vienen con jabón y sí, correcto son unas toallas que vienen con jabón ya dentro de la toalla yo soy súper honesta yo jamás en mi vida he visto una un limpiador facial que sea en tipo toalla y que cuando tú la mojes salga jabón de la toalla les voy a mostrar cómo son porque ya las utilicé y literal casi me quedo ciega cuando las usé porque no leí las instrucciones y bueno, déjenme voy a sacar una y les voy a mostrar cómo es primero viene en un empaque así que es un empaque totalmente plástico no tiene agua cuando yo las toqué dije wow, creo que he comprado estas toallas ya caducadas o vencidas que por eso están secas pero no fue así lo que pasa es que estas toallitas vienen así vienen así de esta manera y tienen dos lados un lado que es este bueno, no se ve porque está como que muy transparente pero tiene un lado que es blanquito y el otro lado tiene unos puntos azules unos puntitos azules espero los puedan ver y dice que cuando tú te vayas a lavar el rostro humedezcas esta toalla o humedezcas tu rostro y primer paso laves con el lado que tiene los puntitos y después laves o termines de lavar con el lado que está blanco y cuando yo utilicé por primera vez estas toallas yo secas así como están yo me las pasé por el rostro y yo dije ¿qué pasa? ¿por qué? no, entonces puse un poco de crema desmaquillante y cuando me pasé este por el ojo casi me quedo ciega literalmente y fue porque obviamente este como que este líquido el desmaquillante actuó en forma de agua y empezó esto a salirle como tipo burbujas o no sé este como jabón entonces sí mis amores estas toallitas me parecieron súper 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 útiles porque cuando te vas de viaje no necesitas llevar que el tónico que el jabón facial y que la toallita desmaquillante y que esto y que el otro simplemente llevas simplemente llevas estas toallitas obvio esta es una caja muy grande porque vienen en unas en unas pequeñas también y bueno a mí me encantó la piel bueno obvio cuando ya la utilicé bien a mí me encantó y la piel me quedó súper súper suavecita te quita muy bien el maquillaje y más que todo este son súper prácticas porque aquí es como que tuvieses dos productos en uno un limpiado facial y o sea un no sé tónico puedes quitarte el maquillaje aparte de eso te te quita muy bien la la el 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 sobrante de maquillaje porque cuando tú te quitas el maquillante con un desmaquillador solamente tienes que lavarte tu rostro con jabón pero no porque aquí hay esta estas toallitas que yo las he encontrado no mentira casi me quedo ciega literal literal no les estoy mintiendo ni nada de eso pero si me pasó eso pero me parecen muy 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 interesantes es un producto que realmente me sorprendió y bueno mis amores poquito 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 ahora sí este vamos a ir poquito a poquito cambiando como que primero vamos a empezar como con maquillajes y cosas así después vamos a ir cambiando este de categorías yo encontré esto en una tienda se puede decir si una tienda como china pero o japonesa de aquí de los estados unidos esta tienda venden como cosas bien extrañas y pues este me llamó mucho la atención cuando decía bring it up o sea es como como que algo que te levanta entonces este como ustedes saben yo soy mamá y pues yo quería algo que me haga que mi pecho se vuelva como un pecho de quinceanera unas boobies bien bonitas entonces dije bueno voy a comprar y como no trae ninguna indicación ni nada solamente dice el mensaje que les mostré aquí pues yo lo compré y esto fue lo que encontré adentro de este paquete estas son unas pegatinas que este tú te las pegas en el pezón y esto hace que te puedas poner un un vestido o una blusa o algo sin brasier y que cuando te tengas esa sensación de frío o alguna sensación corporal y tus pezones tienden como a ponerse duritos no se te vean sobre tu sobre la blusa o sea o sobre el vestido que traigas entonces este déjeme me voy a levantar un poquito entonces lo que haces con esto es que está el pezón y te lo pegas esto es como tipo tela es como una tela pero literalmente te cubre muy bien el pezón incluso te la puedes poner este con esos como brasieres que a veces no tienen como que la copa muy dura y si te gusta utilizar esos brasieres que tienen no tienen copa y son como de telita y a veces tienden como no sé a a anotarse la 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 parte de 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 la de tu morita bueno así yo la conozco así me enseñaron a mi cuando era pequeña tu tu morita pero bueno el pezón entonces si mis amores yo la verdad me sorprendí y aparte vienen también unas que son más grandes así como estas que son un poco como más grandes yo creo que depende del del porte del seno también porque si es que tienes un seno pequeño también este te pueden servir las otras y de verdad a mi me parecieron muy 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 interesantes porque esto nos saca mucho de apuro pero esto no tiene nada de como que bring it up o que me alce o push up o algo así porque esto no tiene absolutamente nada solamente son como que las pegatinas de los lados y listo pero es algo interesante que encontré aquí en los Estados Unidos ok mis amores vamos por el siguiente artículo o la siguiente cosita este muchas se preguntarán ¿qué es esto? sí ¿qué es esto? déjenme abajo en los comentarios ¿qué pensaron ustedes que era esto cuando lo vieron? déjenme vayan 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 y comenten bueno mis amores este este aparato que ustedes ven aquí como tipo rodillo parece que fuese como algo que le da cuando tú vas a amasar la cuando haces masa para empanadas y vas a amasarle esa masa esto le va a dar como textura esto se me ven se me ven realmente a mí pero este aparato es un aparato fitness esto sirve para cuando tú terminas de hacer ejercicio o antes de hacer ejercicio muchas personas lo utilizan de diferente manera o sea o de diferente este en diferente tiempo se puede decir este aparato sirve como para relajar al músculo que trabajaste un ejemplo este hiciste a a hombros te pasas este coso no sé la verdad no sé cómo se llama o sea no sé este como qué nombre ponerte pero bueno es como un tipo masajeador déjamele como un tipo masajeador que te lo vas a pasar sobre la zona que hiciste el ejercicio ay se siente muy bien porque ayer hice pecho y me duele ay ay pero este aparato a veces también resulta ser muy doloroso cuando no lo sabes utilizar o a veces haces demasiada presión y a mí me ha pasado es como un rodillo que como les dije ayuda a mejorar como que la circulación también de piernas glúteos de cualquier zona de tu cuerpo que hayas trabajado o quieras trabajar y me parece muy bueno pero si lo sabes utilizar porque si no es muy doloroso tiene estos puntitos tiene piquitos y esta parte de aquí se mueve y esto de aquí se queda estático y lo de acá también se mueve y esto de aquí se queda estático así que bueno a mí sí me gusta utilizarlo cuando el dolor cuando el dolor del músculo es posterior a hacer el ejercicio o sea después de haber hecho mi ejercicio o sea el siguiente día yo utilizo este y cuando yo lo encontré dije no por dios esto me encanta ya lo tenemos algún tiempo pero cuando yo lo vi yo decía que hace ese rodillo para amasar en una área fitness pero no mis amores sí esto sirve para relajar estirar ay y ayuda también muchísimo antes o después de hacer ejercicio ok mis amores la siguiente cosita que les quiero mostrar bueno son dos cosas diferentes y a la vez parecidas o bueno o no sé no sé si me explico pero bueno son estos highliners que son en tamaño miniatura aquí en los Estados Unidos este me he dado cuenta que en muchas tiendas y en muchos sitios muchos lugares como farmacias o Walmart y sitios así como no de grocery store sino supermercados existen cositas déjenme les muestro como estas que son en miniatura que son unos highliners como les dije que son para hacer liñitas subrayar y tener tus no sé tus cuadernos bonitos o tus libretas bonitas o tus planners bonitos o cualquier cosa bonita pero también hay cosas como estas por ejemplo este como saben ustedes esta crema pons es una crema facial y este hidratante bla 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 pero miren la diferencia esta es un pomo miniatura y este bueno no es el pomo grande pero es el pomo como normal se podría decir porque este viene un mediano y uno más grande se supone que este es el normal el más pequeñito pero en las tiendas venden los pomos bebés que son estos pomitos super chiquititos y hay muchísimas cosas interesantes si es que ustedes quieren ver esas cosas no se olviden de darle like a este video para yo poder mostrarles que cositas interesantes podemos encontrar en esas tiendas pero bueno mis amores esto me pareció algo muy interesante porque aparte que no ocupa mucho espacio en tu bolso es muy práctico y aparte de eso tienes tres en vez de tener uno solo y bueno mis amores esto quise dejarlo para el último porque como que no tiene nada que ver con las categorías de fitness maquillajes o cositas como para decorar y todo eso así que este aparato lo quise dejar para el último y es algo que como persona y ama de casa que me considero y entre comillas alguien que sabe cocinar y unas comillas súper grandes este encontré este aparato de aquí yo no soy una persona que es experta en la cocina ni nada de eso yo sé utilizar mis utensilios básicos 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 del mundo pero cuando yo vi esto dije oh my god me salvó la vida porque este es un triturador de ajos si mis amores este aparatito este ayuda a que simplemente vamos a colocar el ajo aquí la pepita de ajo aquí y la vamos a presionar y este coso no sé este 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 elemento adicional aquí presiona el ajo y el ajo sale totalmente ya como que churitos porque tienen estos huequitos de aquí y la verdad lo he utilizado desde el primer momento que lo compré este me parece algo súper 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 indispensable si es que a ti te gusta cocinar este yo nunca lo había visto como les dije igual ustedes saben yo apenas me casé así que antes no tenía como que la obligación de cocinar pero este sí y aparte de eso este viene con esta cosita de plástico que bueno la mía ya está como que ya está sus 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 pelitos de aquí ya están doblados y es porque esto sirve para lavar este aparato tú este insertas este cosito aquí en la parte de aquí lo insertas así y estas cerdas van acá hasta el otro lado y despegan el ajo y con la parte de aquí atrás lo único que haces es retirar retirar la cascarita y listo saben por qué me gusta muchísimo esto porque el ajo tiene un olor que dios mío dios mío eso es imposible sacarte de las manos es como que me es como que no sé siento que cocino y voy al gimnasio y todo el mundo es como que alguien huele a ajo y yo no 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 soy yo no soy yo y me siento súper psicoseada aparte eso me lavo como cien mil veces las manos pero no funciona mis amores así que esta maravilla me encantó me parece que no sé es algo súper súper útil si tú cocinas y si eres amante de la comida y te gusta picar muchísimo ajo este va a convertirse en tu mejor amigo y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les hayan gustado y si fue así regálenme esos likes esos deditos arriba que se vean que se vean que se vean por todas partes si es que ustedes quieren que haga otro video de estos vamos a llegar a los mil likes en este video ustedes pueden mis amores vamos 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 a lograrlo comparte este video para que yo vuelva a hacer una segunda edición de este video mostrándoles otras cositas más interesantes como que cositas bebés podemos encontrar en las farmacias en los supermercados y más y también si es que ustedes quieren ver otros videos parecidos a estos déjenme aquí abajo en los comentarios no se olviden de compartir este video con otras personas para que así nuestra familia de las amochis crezca 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 más no te olvides de pasar por mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat también en donde me puedes seguir aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales y mis amores yo me despido nos vemos en la próxima besos bye can you walk around without knowing how long will you